Ayer fue la guerra. Siglos de estrellar nuestras lanzas sobre la coraza invasora. Los vencedores escribieron su historia. Nosotros aguardamos. Alzamos nuestros muertos y defendemos la poca tierra que apenas respeta el huinca. Su diente feroz hecha sobre las riquezas. Tala el bosque ancestral. Coge los peces para llevarlos lejos. La codicia no está jamás satisfecha. Ayer el oro, la plata. Ahora nuestro suelo sufre la violencia de las leyes que nosotros no escribimos. Quisieran vender la tierra con sus pájaros, con los soles y preguntas, con la caída de la tarde y el susurro de las aguas. Todo quisieran llevárselo lejos, el huinca. Nosotros siempre estuvimos aquí. Bajo este sol amamos y contamos el paso de la luna. Los hermanos fueron cayendo con el pecho abierto por la rosa roja del estruendo. Solo así nos impusieron sus leyes, sus palabras, sus dioses. Ellos, que vinieron de lejos. Y los otros, que se apropiaron luego de nuestras tierras para estrujarle el corazón, para hacer astillas el bosque, para arrinconarnos por el hambre. De aquel pueblo indomable, de los antiguos, queda cierta sangre agitándose y ese mirar hondo. Quedan nuestras hijas deslizándose a la ciudad. Freccia y Japán y su trigo pausado. Freccia y Japán al mercado de Nueva Imperia. Sus quince años de asombro y silencio cruzan un brazo del río cautín. Desliza su pensamiento hacia la raíz. Dime navegante de las palabras, donde está la esencia, donde la piedra. Deja la ventana de las preguntas, abierta al oído de las cosechas. Dime navegante del pensamiento, donde el cielo canta y las aguas tiemblan. ¿Quién volcó el vaso de la memoria, donde el fuego es sombra y mi raza ausencia? Freccia y Japán, el trope de su ordena, el arroz o la infancia, comarca feliz. Tú no nos queda crecer desde adentro, estando despiertos por ti. Música 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 Música